Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, desde Gastrobar Micellios, en Alcañiz, la Comarca TV. Vamos a hacer una cremita de ajo, en este caso se llama Escordalia. Parece un nombre de coche, pero no, es una cremita de ajo griega. Es muy sencilla, nos va a recordar un poquito a un ajo blanco malagueño, pero cambia un poquito las proporciones. Simplemente, ya veréis, es muy sencillo. Necesitamos 120 gramos de harina, harina cruda, o sea, harina almendra. Almendra cruda, que además es muy típica de aquí, de la zona del Alcañiz, que tenemos muy buenos frutos secos. Y entre ellos la almendra, una de ellas. Vamos a meter en el vaso triturador, le vamos también a agregar dos cucharadas de pan rallado. Y dos dientes de ajo. Y esto lo vamos a triturar. Primeramente, estos ingredientes. Vamos a trabajarlos un poquito. Fijaros que rápido. Y os enseño el resultado un poco. Hoy, simplemente, os hemos hecho un pequeño polvo de almendra con el ajo y con el pan rallado. Una vez tenemos esto, vamos a incorporar el zumo de un limón. Tengo aquí el limón. Simplemente lo partimos a la mitad. Y lo pasamos por un colador para evitar las pepitas. Lo exprimimos bien. Si tenéis una exprimidora manual, también va perfecto. Si no queréis apretarlos. Tenemos ya uno por aquí preparado. Y vamos con la otra mitad. Y añadiremos unas dos cucharadas, en este caso, de zumo de limón. Una, vamos a ir a poner un poquito más. Que a mí me gusta un pelín ácido. Más refrescante con el ajo. Así pica, también pica menos. Es un pequeño truco. Un poco de sal. Pues, obviamente, la sal la podemos rectificar también al final. Entonces, más vale no pasarse y añadirle un poquito más. Y vemos que se nos queda un poco justa. Una vez la tenemos, vamos a cerrar. Volvemos a triturar un poquito. Y lo que vamos a hacer ahora, es a una velocidad media, vamos a ir incorporando aceite de oliva. En este caso, ya sabéis que en el Bajo Aragón tenemos un aceite de oliva maravilloso. No nos vamos a ir muy lejos. No hace falta irnos a Grecia, aunque también tiene muy buenos aceites. Vamos a ir echando a chorro fino. Al igual que un alioli, lo único que al principio se nos va a subir por las paredes. Entonces, lo que vamos a hacer es bajarlo un pelín y con ayuda de una espátula, vamos a rebañar un poquito lo de las paredes. Le vamos a ayudar a la máquina. Os lo enseño para que lo vayáis viendo. ¿Lo veis? Como la misma humedad. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudar a la máquina, al ser poquita cantidad, a que lo coja otra vez. Podemos repetirlo incluso en tres o cuatro ocasiones esto. Ahora vamos, según nos lo vaya pidiendo de ella. Continuamos. Y continuamos agregando el aceite a chorro fino, como si no entráramos un alioli. Hasta que nos quede una crema suave. Ahora ya no se me pegan las paredes, ya me va cayendo, por lo cual, mantenemos. Vamos a seguir. Y voy a volver a bajar, que ya se me está subiendo otra vez. ¿Lo veis? Hay que ir simplemente trabajando un poquito. ¿Lo veis? Ya va cogiendo un poquito más de textura. Esto es un aperitivo griego que se suele comer con tostaditas o acompañando muchas veces verduras, ya sea un poco de pepino, un poco de calabacín, le va genial. Un pescado a la parrilla, un pescado al horno, ideal con esta salsa también. Incluso si le subimos un pelín el ajo hasta para la carne nos viene genial. Vamos a continuar agregando el aceite. Vamos a darle lo mismo y poquito a poco la vamos ayudando. No debe quedar demasiado ligera, pero tampoco demasiado espesa. Si no, nos tiene que quedar una cremita ligera, pero lo suficientemente untuosa como para poder untarla en una rebanada. Seguimos. Ya os digo que esto hasta 4 o 5 ocasiones es lo que nos vaya pidiendo ella misma. Sobre todo depende también del volumen de la máquina. Es como una especie de alioli de almendras, ¿no? Podríamos también decirlo. Es parecido al ajo blanco, lo que el ajo blanco hay que dejar la almendra en reposo, hay que sacarle un poquito el agua de almendras, tiene un poquito más de elaboración o de previa elaboración. Esta es más directa. Continuamos bajando, si os fijáis, cada vez va teniendo un aspecto un poquito más untuoso. También podríamos correr un poquito más echando el aceite más rápido, pero corremos el riesgo de que se nos corte. Entonces más vale ser prudentes e ir repitiéndolo en varias ocasiones. Continuamos. Ya va cogiendo un poquito más de textura de crema. Perfecto. Casi, casi la tenemos ya. Mira, os va a ir justito el aceite. Fijaros, prácticamente... Yo casi, casi le echaría un poquito más, pero la vamos a dejar así, porque es importante tenerla un poquito de reposo, unas dos horas en nevera, para que coja un poquito de cuerpo y sea más manejable. Fijaros, las pegamos bien, las removemos y aún le podemos echar un poquito más e incluso un poquito de agua. Como tengo por aquí un poquito de agua, yo siempre tengo una botellita para ir agregando las salsas cuando se nos quedan espesas. Le vamos a echar un poquito que nos ayudará también a que se nos quede un poquito más fina. Ahí la tenemos. Cuando ya la tenemos, le damos un batido fuerte. Para acabar de refinarla. Y tenemos ya la escordalia. Es muy sencillita. Vamos a sacar para emplatar aquí en un platito. Parece un alioli, pero con mucha más potencia de sabor. Fijaros, como ha cogido ya la textura. Ahora sería importante el reposo en la nevera. En este caso, os la voy a servir ya. Lo veis como todavía está muy líquida. Con el reposo en la nevera, cogería un poquito de cuerpo y se volvería más maleable, más untable. Nosotros vamos a servirla ya así. Y lo único que nos faltará será acabar un poquito de presentarla. Os lo traigo aquí. Le vamos a poner un poquito de pimienta negra recién molida. Siempre es más aromática. Y para acabar de decorar, una ramita de perejil. Y ahí tendríamos lo que es una crema, en este caso griega, que se llama escordalia. Y que sinceramente está deliciosa para acompañar multitud de platos. Muy refrescante. Ya un poquito veraniega, casi casi, que ya empieza a hacer buen tiempo. Y no, la semana que viene nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!